Los azucareros de Villa Clara despidieron el 2011 con el cumplimiento del plan de crudo de la llamada Zafra Chica al completar el compromiso productivo de los centrales Carlos Baliño y Panchito Gómez Toro. Aunque ambos ingenios sobresalieron, la planta quemadense tuvo el mejor comportamiento con una mayor respuesta en el aprovechamiento de la capacidad industrial y el resto de los indicadores de eficiencia. La contribución de la Ovel Santa María de Encrucijada, que adelantó sus operaciones en nueve días a la fecha prevista en el cronograma de Zafra, amplía el aporte de la provincia al plan nacional durante esta primera etapa. A partir de principios de la segunda quincena de enero despertará su chimenea el Ifraín Alfonso de Ranchuelo, mientras que el 14 de febrero el perucho Figueredo de Encrucijada completará la nómina de las siete fábricas encargadas de producir el crudo villaclareño. En Villa Clara, Joán Fernández y Naís Red Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.